¡Suscríbete al canal! Les saqué lo que es el cuello y la balerina y pues bueno, nuevamente tratando de complacer siempre a mis chulas de bonitas y a mis guapetones compadres, es que les traigo este proyecto que es de un suéter que yo tengo en gris con rosita, matizado y que me lo estuvieron solicitando mucho. Yo me lo he puesto para mis en vivos, entonces me lo han solicitado mucho y pues ya lo tengo, les dije que les iba a hacer el paso a paso y bueno, aquí está. La única diferencia que tienen es que este viene con el cuello un poquito más alto, en el otro solamente doy tres vueltas, como yo me quedé sin material de ese porque fue un material reciclado, le puse manga tres cuartos. Este lleva elástico y ya es manga larga, igual en la parte de abajo es con elástico. Yo trabajé con un gancho del número 5, trabajé con Alaska, el número 5 es una talla de mediana a grande, si me queda holgadito y me llevé 500 gramos y muy poquitito. La verdad que nada más utilicé de la última madeja para la última vuelta de aquí del cuello, ya fue súper poquito que la que era la madeja número 6 y pues bueno, mis hermosísimas. Espero que les guste, que me ayuden a compartir, que dejen sus deditos arriba, un comentario positivo, se les agradece un montón y vámonos con el paso a paso y regresamos para que vean cómo es que luce. Hola, ¿qué tal comadres, compadres? Miren, vamos a estar trabajando este proyecto que vamos a trabajar con estambre Alaska, que tiene un grosor de 3 milímetros y con un gancho del número 5. Muy bien, lo primero que tienen que saber de este proyecto es que es múltiplo de 3 y que vamos a hacer solamente dos vueltas, una vuelta de puntos altos y estas vueltas de casitas. Simplemente aquí es ir aumentando en lo que es la parte del canesú y yo les voy a mostrar cómo. Así que vamos a comenzar. Para sacar la talla de su proyecto es importante que se midan su cuello, qué tanto, qué tan abajo lo quieren, ¿sí? Porque lo pueden hacer muy ancho o lo pueden hacer cerradito, que solamente les entre la cabeza, que les entre bien su cabecita y de ahí puedan ir creciendo, ¿ok? Bueno, yo para este proyecto ya inicié haciendo cadenitas, ¿sí? Hice mis cadenitas. En esta ocasión yo monté 63 cadenitas. Yo quiero un cuello alto, no quiero que quede escotado, entonces solamente con 63 cadenitas estoy bien. Una vez que tenemos las 63 cadenitas, nos vamos a la cadenita número 1, ¿sí? Y vamos a unir con un puntito deslizado y vamos a cerrar este pequeño círculo, ¿ok? Aquí ya tenemos lo que va a ser nuestra base. Y vamos con la vuelta número 1. Bien, para la vuelta número 1 vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto. Cargamos en la cadenita número 2, vamos a hacer un punto alto. En 3 tiempos, ¿ok? Cargamos en la tercera cadenita 2 puntos altos en la misma cadenita. Este va a ser el patrón, ¿sí? Cadenita número 1, un punto, cadenita número 2, un punto, cadenita número 3, dos puntos, ¿ok? Múltiplo de 3. Cargamos cadenita número 1, un punto alto. Cadenita número 2, un punto, cadenita número 3, dos puntos en la misma cadenita. Y así nos vamos a ir, mis hermosísimas, mis guapetones, por toda la vuelta, ¿ok? Terminamos esta vuelta número 1 y regresamos. Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí estamos terminando nuestra vuelta número 1. Terminamos con 2 puntos altos en el mismo lugar. Ahora vamos a la primera, a la segunda, a la tercera cadenita de inicio. Prendemos y unimos con un punto deslizado, ¿ok? Bueno, ya tenemos la vuelta número 1, que además fue, que además es una vuelta de aumento, ¿ok? Aquí desde el inicio estamos aumentando. Bien, vamos con la vuelta número 2, ¿sí? Para la vuelta número 2. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto. Ah, no lo tomé completo. A un punto alto, cargamos y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Muy bien. 1, 2, 3 tiempos. Hacemos 1 cadenita de separación, cargamos, saltamos 1 punto y en el siguiente 2 puntos altos. Y eso es todo, ¿ok? Mis hermosísimas, mis guapetones. 2 puntos altos en el mismo lugar. Cadenita de separación, toda la vuelta va a ser lo mismo. Cargamos, saltamos 1, en el siguiente prendemos y un punto alto. Cargamos y un segundo punto alto. Ok, cadenita de separación, cargamos, saltamos 1, en el siguiente repetimos. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Les recuerdo, estamos en la vuelta número 2. Solamente vamos a estar repitiendo estas dos vueltas, unas con aumentos, unas sin aumentos. Esta segunda vuelta también es de aumentos. Así que regresamos con la vuelta número 3. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones, miren, aquí ya estamos al final de la vuelta número 2. Nos toca hacer una cadenita, saltamos este punto de base y vamos a la primera, a la segunda, a la tercera cadenita de inicio. Prendemos y unimos con un punto deslizado. Ok, bueno, ahora vamos a ver. Estas son las dos vueltas que vamos a estar repitiendo. Si nos damos cuenta, como también tiene aumento, miren, aquí ya se empezó a hacer un poquito de holand, vamos a parar las disminuciones. Vuelta de puntos altos y vuelta de casitas dobles. Va a ser toda nuestra puntada. Ahora, dos vueltas sin aumentos. Ok, mis hermosísimas. Vamos a trabajar la vuelta número 3. Que es simplemente punto sobre punto o recuperación de puntos. Dos, tres, cargamos. Sobre el punto alto, hacemos un punto alto. En la cadenita, un punto alto. Cargamos, ya tenemos el motivo completo. Vamos, punto alto número 1. Punto alto número 2. Y en nuestra cadenita, un punto alto. Ok, ya tenemos los tres puntos. Bien, así vamos a continuar toda la vuelta número 3, que es de puntos altos. La vuelta número 4, vamos a repetir esto, pero regreso para mostrarles cómo es que lo vamos a hacer. Muy bien, miren, estamos terminando nuestra vuelta número 3, que fue simplemente una vuelta de recuperación. En donde tenemos punto alto, hacemos punto alto, punto alto, punto alto, y donde tenemos cadenita, hacemos nuevamente punto alto. Ok, es la vuelta número 3. La vuelta número 4 y la vuelta número 5 van a ser sin aumentos, nada más que aquí estuvimos tomando en un punto, hacíamos dos puntos altos. Aquí ya va a cambiar, a partir de aquí cambia. Hacemos 1, 2, 3, y vamos a tener estos grupitos, pero de esta manera, miren, en un punto, tomamos un punto alto, estas tres cadenitas sustituyen a un punto, el segundo punto en el punto que tenemos adelante, y hacemos un punto alto. Una cadenita de separación, cargamos, saltamos un punto en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, y así nos vamos a ir. Esta es una vuelta sin aumentos, ok, entonces nos vamos a ir así, vamos a respetar, un grupito va un punto en cada punto, ok. Esta es la vuelta número 4. La vuelta número 5 va también sin aumentos, es vuelta de recuperación, punto sobre punto, y en cadenita también un punto. Un tip para que nosotros vayamos tejiendo nuestros puntos, no tomen aquí donde tenemos esto, vamos a tomar en esta lazada que se hace aquí abajo, ok. Esto nos va a ayudar a que la línea de cierre quede en un solo lugar, 1 y 2. Y así nos vamos a ir por toda esta vuelta número 4, 1, 2, 3, 4, la número 5 es de recuperación, regresemos para la vuelta número 6 con una vuelta de aumentos. Muy bien, comadres, compadres, miren, tenemos la vuelta número 1, 2, 3, 4 y 5, que esta vuelta número 5 fue de recuperación, sin aumentos, ya les expliqué, todas estas vueltas van a ir sin aumentos, y punto sobre punto, y en la cadenita también ponemos un punto alto, ok. Vamos con la vuelta número 6 para mostrarles cómo es que hacemos nuestro aumento. Subimos con 2, 3 cadenitas, cargamos, hacemos nuestro grupito. Grupito número 1, cadenita, cargamos, saltamos un punto, en el siguiente punto alto número 1, en el siguiente punto alto número 2, y tenemos un segundo grupito, ok. En el tercer grupito vamos a hacer un aumento, tenemos nuestra cadenita, cargamos, saltamos 1, en el siguiente, 2 puntos altos, 1 y 2. Bien, así es como vamos a continuar nuestra vuelta. La vuelta número 7 es de recuperación de puntos altos, como se presentan, 1, 2, tenemos el primer grupito, cadenita, cargamos, saltamos 1, en el siguiente punto alto, cargamos, en el siguiente punto alto, tenemos los dos grupitos, y viene nuestro aumento. Cadenita, cadenita, cargamos, saltamos 1, y en este punto, en el mismo lugar, vamos a hacer dos puntos altos. Bien, vamos a continuar así por toda la vuelta, esta es la vuelta número 2, 4, 5, 6, la 7, nos vemos en la vuelta número 8. Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí he terminado la vuelta número 7, previo, en la vuelta número 6 fue donde hicimos nuestros aumentos cada dos puntos, ok. Bueno, aquí, al final de la vuelta, fue aquí, miren, quiero quitar esto. Tenemos nuestro aumento, dos, y ya no me alcanzaba para poner un aumento, entonces quedan cuatro, cuatro grupos, y aquí no hay aumento. Listo, bueno, vamos a trabajar, ustedes deciden, si quieren poner aquí un aumento, bueno, lo pueden poner, 1, 2 y 3, prendo, y hago un punto alto. Ok, ahora, vamos a hacer otra vuelta de aumentos, 1, 2, 3, cadenitas, cargamos, prendemos en el siguiente punto, un punto alto, una cadenita, otro grupito, saltamos 1, punto alto, número 1, punto alto, número 2, tenemos el segundo grupo, cadenita, cargamos, saltamos 1, tenemos 3 grupitos, ok, aquí teníamos 2, ahora tenemos 3, hacemos una cadenita, cargamos, saltamos 1, en el siguiente, va a ser nuestro aumento, no es posible, comadres, perdón, se me suelta y se me suelta, 1, y 2, y así vamos a continuar por toda la vuelta, tres grupos normales, un aumento, tres normales, un aumento, un aumento, y vamos a hacer la vuelta siguiente de puntos altos, y nos vemos en lo que corresponde, nos vemos en la vuelta número 10, para un próximo aumento. Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí ya terminé mi vuelta número 9, voy a hacer una vuelta número 10, ustedes tienen que ir checando, lo que necesitan para lo que es su sisa, a mí me falta muy poquito, ya llegué, pero no quiero que me quede tan justa, así que voy a hacer una vuelta más, si, esta vuelta de casitas, la voy a trabajar, y ya en la vuelta de puntos altos, vamos a ir haciendo nuestras, vamos a dividir, frente, espalda, y mangas, ok, bueno, va a ser nuestra última disminución en esta talla, si ustedes quisieran crecer aún más, creo que lo pueden hacer, ¿cómo lo van a hacer? ya vimos, ¿no? y empezamos aquí con, hacíamos 1, 2 motivos, un aumento, 1, 2 grupitos, un aumento, en estas son 3, ¿sí? aumento, 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento, ahora vamos a hacer 4, aumento, y si ustedes quieren continuar, 5 y aumento, así que vamos con esta vuelta número 10, vamos a regresar en la vuelta número 11, ya les expliqué, bueno, vamos a hacer nuestros 4 grupitos, 2, 3 cadenitas, cargamos, punto alto, tenemos el primer grupo, cadenitas, saltamos 1, vamos al siguiente, punto alto número 1, punto alto número 2, cadenita, saltamos 1, en el siguiente, punto alto, en el siguiente punto, un punto alto, cadenita, cargamos, y estamos en el cuarto, 1, y 2, muy bien, 1, 2, 3, y 4, ok, cadenita, cargamos, saltamos 1, y en este segundo, prendemos, y vamos a hacer, 2 puntos altos, en el mismo lugar, hasta aquí, ya llevo 100 gramos, ya llegó mi unión, 1, y 2, ok, aquí lo prendo, queda escondido, perfecto, ok, entonces van a ser, 1, 2, 3, 4, y aumento, vamos a terminar esta vuelta, y regreso, para que hagamos ya nuestra división,